Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa, en esta oportunidad vamos a trabajar con la gráfica de funciones parte 1, en particular las alturas de una función. Se espera que, con esta serie de videos, el estudiante sea capaz de analizar y comprender el gráfico de una función. Comencemos. En pantalla se muestra el eje X, eje horizontal, también llamado eje de las axisas, y se muestra el eje vertical, eje Y, también conocido como eje de las ordenadas, que nos mostrará las alturas de una función. Acá, por supuesto, el origen de coordenadas, en este cero. En pantalla se observa el gráfico de una correspondencia en azul. Observa que existen verticales que la cortan en más de un punto. Por ejemplo, la vertical 1 corta la curva en 2 puntos. La vertical 2 corta la curva en 1, 2, 3, en 4 puntos. Cuando esto sucede, cuando una vertical corta la curva en más de un punto, la correspondencia no es una función. Por lo tanto, estaremos trabajando con curvas donde esto no sucede. En conclusión, para que la gráfica de una función sea función, es una condición necesaria y suficiente que una vertical la corte solo en un punto. En pantalla observamos el gráfico de una función. Observa que cualquier vertical cortaría la curva azul en un solo punto. Vale señalar que las alturas de la curva se miden con respecto al eje X. Hay señaladas algunas alturas en los puntos A, B, C, D, E y F. Observa que todas estas alturas parten del eje X. Algunas son positivas hacia arriba y otras son negativas hacia abajo. Vamos a contestar algunas preguntas acerca de este gráfico. En base a los puntos que se muestran, el A, B, C, D, E, F, vamos a contestar lo siguiente. Comencemos con la primera. ¿Cuál es el punto con altura mayor que 3? Ubicamos 3 en el eje Y, acá está. De tal forma que todo punto de la curva que se encuentre por encima de esta recta tendrá altura mayor que 3. En este caso, evidentemente, es el punto E. Así pues, el punto con altura mayor que 3 es E. Continuemos. ¿Cuáles son los puntos con altura menor que 3? Todos los puntos que se encuentren por debajo de esta recta de altura 3 y que pertenezcan, por supuesto, a la curva, son aquellos que tienen altura menor que 3. En este caso, serían los puntos A, B, C, D y F. ¿Cuáles son los puntos con altura mayor que 1? Ubicamos en el eje Y, recuerda que la escala en el eje Y es el que nos permite analizar las alturas. Nos ubicamos en Y igual 1. Todos los puntos que se encuentren por encima de esta recta tienen altura mayor que 1. ¿Cuáles son esos puntos en este caso? El D, el E y el F. Por lo tanto, la respuesta a la tercera pregunta será D, E y F. Continuemos. ¿Cuáles son los puntos con altura menor que 1? Todos los puntos que se encuentren por debajo de Y igual 1, de esta recta, tienen altura menor que 1. En este caso, evidentemente, son los puntos A, B y C. Por lo tanto, la respuesta a la cuarta pregunta es A, B y C. ¿Cuáles son los puntos con altura mayor que 2? Nos ubicamos en 2, acá está. Y todos los puntos de la curva que se encuentren por encima de esta recta tienen altura mayor que 2. En este caso, el D y el E. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es D y E. ¿Cuáles son los puntos con altura menor que 2? Todos los puntos que se encuentren por debajo de esta recta. En este caso, esos puntos son el F, el C, el B y el A, que poseen altura menor que 2. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es A, B, C y F. Continuemos. ¿Cuáles son los puntos con altura mayor que menos 3? Acá tenemos menos 3, acá. Todos los puntos que se encuentren por encima de esta recta tienen altura mayor que menos 3. En este caso serían todos los puntos de la curva, es decir, A, B, C, D, E y F. ¿Cuáles son los puntos de la curva menores que menos 3? Nos ubicamos en nuestra línea menos 3 y se visualiza que la curva nunca se encuentra por debajo de esta recta. Es decir, no existe ningún punto que tenga altura menor que menos 3. Por lo tanto, no hay puntos que satisfagan esta pregunta. Continuemos. ¿Cuáles son los puntos con altura mayor que menos 1? Nos ubicamos en menos 1, acá está. Ahora debemos buscar los puntos de la curva que se encuentren por encima de esta recta. Esos puntos son todos los puntos excepto el C. Por lo tanto, la respuesta sería A, B, D, E y F. ¿Cuáles son los puntos con altura menor que menos 1? Nos ubicamos de nuevo en nuestra recta, menos 1, acá está. Y el único punto que se encuentra por debajo de ella es exactamente el punto C. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es C. ¿Cuáles son los puntos con altura positiva? Los puntos con altura positiva son aquellos que se encuentran por encima del eje X. Es decir, hacia el eje Y positivo. Estos puntos con altura positiva en este caso son el D, el E y el F. D, E y F. ¿Cuáles son los puntos con altura negativa? Los que se encuentran por debajo del eje X, por debajo de la recta negra. Es decir, hacia el eje Y negativo. Esos puntos con altura negativa son el C y el B. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es C y B. Continuemos. ¿Cuál es el punto con altura nula? Altura nula es que tenga altura igual a 0. El único punto que tiene altura igual a 0 es el punto A. Porque se encuentra exactamente sobre el eje X. Y si te diriges hacia el eje Y, observarás que está en Y igual a 0. Es decir, su altura es igual a 0, es nula. Por lo tanto, el único punto señalado con altura 0 es el punto A. ¿La altura de F es mayor que la altura de E? Veamos la altura de F. Acá está la altura de F. De acá hasta acá. ¿Esta altura es mayor que esta altura? Evidentemente, no. Por lo tanto, la respuesta acá es no. ¿La altura de F es mayor que la altura de D? La altura de D es esta que está acá. Y si comparamos la altura de D con la altura de F, observamos que la altura de F no es mayor que la altura de D. Por lo tanto, la respuesta acá es no. ¿La altura de B es menor que la altura de C? La altura de B es esta y la altura de C es esta. Ciertamente sí. La altura de B es menor que la altura de C. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es sí. Ahora, en base a todos los puntos del eje X, es decir, todos los puntos de la curva azul, vamos a responder lo siguiente. ¿Existe algún punto para el cual la gráfica tenga altura 7? Para responder a esta pregunta, nos fijamos en el eje Y. 7 es una altura mayor que 4. Sería una recta que se encuentra por encima de 4. Pero observamos que la curva nunca sobrepasa esta altura de 4, nunca. Siempre se encuentra por debajo. Por lo tanto, no existe ningún punto del gráfico cuya altura sea igual a 7. Por lo tanto, la respuesta acá es no. ¿Existe algún punto diferente de A para el cual la altura de la gráfica es 0? ¿Cuál? Por supuesto que sí existe ese punto. Ese punto donde la altura es 0 es este punto que está acá. En este punto la altura es 0. Pertenece a la gráfica. Y acá podemos concluir que cada vez que la gráfica corta al eje X, obtenemos los puntos cuya altura es 0. Por lo tanto, el punto buscado es este que está acá. La respuesta sería sí. Sí existe. ¿Y cuál sería el punto? Este que ya se señaló. Continuemos. ¿En dónde la gráfica es más alta? Bueno, la gráfica es más alta en el punto E. Es donde alcanza su altura máxima. Por lo tanto, acá la respuesta a esta pregunta sería E. ¿En dónde la gráfica es más baja? La gráfica es más baja acá en este punto. Vamos a subir verticalmente al eje Y. Y encontramos el punto sobre el eje X, donde la gráfica es más baja. De tal forma que la respuesta a esta pregunta sería acá. En este punto del eje X, la curva es más baja. Continuemos. ¿3 es mayor que todas las alturas de la gráfica? Vamos a ubicarnos en 3. Acá está. La recta 3 es esta. Visualicemos. ¿3 es mayor que todas las alturas de la gráfica? La respuesta sería no. Porque en este tramo, fija tu atención, en este tramo, la gráfica posee puntos cuya altura es mayor que 3. Por lo tanto, no podemos concluir que 3 es mayor que todas las alturas de la gráfica. Continuemos. ¿4 es mayor que todas las alturas de la gráfica? Ubicamos 4. Y ciertamente visualizamos que la curva jamás sobrepasa la altura de 4. Nunca. Por lo tanto, 4 es mayor que todas las alturas de la gráfica. De tal forma que la respuesta a esta pregunta sería sí. ¿1 es mayor que todas las alturas de la gráfica? Nos ubicamos en 1. Acá está. Y observamos que la respuesta es no. Ya que existen puntos de la gráfica que se encuentran por encima de la altura 1. Fija tu atención en este tramo. A partir de este tramo, existen puntos de la gráfica cuya altura es mayor que 1. Por lo tanto, no podemos concluir que 1 es mayor que todas las alturas de la gráfica. ¿Menos 1 es menor que todas las alturas de la gráfica? Nos ubicamos en menos 1. Acá tenemos la altura. Y igual menos 1. Y observamos que la respuesta a esta pregunta es no. No, menos 1 no es menor que todas las alturas de la gráfica. Porque en este tramo, fija tu atención, en este tramo, existen puntos cuya altura es menor que menos 1. Por lo tanto, no podemos concluir que menos 1 es menor que todas las alturas de la gráfica. ¿Menos 2 es menor que todas las alturas de la gráfica? Nos ubicamos en menos 2, acá. Y observamos que la respuesta a esta pregunta sería no. Ya que en este tramo, en este pequeño tramo, existen puntos con altura menor que menos 2. Por lo tanto, no podemos afirmar que menos 2 es menor que todas las alturas de la gráfica. ¿Menos 3 es menor que todas las alturas de la gráfica? Nos ubicamos en menos 3, acá está. Y igual menos 3. Y ciertamente, visualizamos claramente que la curva jamás se encuentra por debajo de esta recta. Nunca. Nunca se encuentra por debajo de la altura menos 3. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es... Sí. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Gracias. 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 Gracias.